¡Gracias! 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 ¡Ese es la derecha derecha! ¡Ya es verdad! ¡Ese lo habías puesto bien! ¡Este! ¡Este! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Ahora prueba! ¿Cuál es la derecha? ¡Tienes tarde! ¡Ahora suave! A ver! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No te lo han colocado! ¡El nombre de mis ingredientes! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya estoy bien! ¡Ahora! ¡Ahora decía! ¡Ahora decía! Gracias por ver el video.